Luis Alem, en el aire, bienvenido, querido compañero. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, un gran placer escuchar las noticias de Boca. Yo nací en 1954, año en que Boca salió campeón y tuve la dicha enorme de verlo campeonar muchas veces, ¿no? Y creo que el ejemplo de Riquelme es un ejemplo que debería servir para muchos otros dirigentes que tenemos ahora. Aparte porque cuando hablan de los clubes, sus orígenes y todo eso, bueno, hay que recordar, Boca nació en un barrio que fue el primer barrio en toda América que eligió un diputado socialista allá por 1905, ¿no? A diferencia de otros barrios que no hacen lo mismo, ¿no? Y de otros tipos que se escaparon del barrio para ir a otro lado, ¿no? No tiene tampoco un nombre como otros clubes que tienen el nombre asociado a la empresa que creó Rivadavia para explotar las minas de Famatina junto con los ingleses y entregar el patrimonio nacional, ¿no? Eso fue de River Plate Mining Company. Bueno, tampoco tenemos de socia a la presidenta del FMI como Cristín Lagarde, ¿no? Entre otras cosas. Ni nos agrandó la cancha una dictadura. Pero bueno, son detalles nada más que a veces vale recordar para que algunos desmemoriados dejen de decir pavadas. Me gustó eso, me gustó eso, Luis. Me gustó esa frente. Vamos todavía, vamos todavía. Además, el único grande, el único que jamás descendió. Bueno, pero además de esa pasión futbolera, además mucho reflejo social, porque lo que hizo Román y lo que hizo su gestión en poner al barrio, al club, al servicio del barrio, también, eso también muestra una sensibilidad diferente, ¿no? Pero bueno, hoy es un día muy especial porque estamos recordando al tipo que le devolvió la dignidad a los argentinos, nada menos, ¿no? Que eso es lo que hizo Néstor. Yo siempre voy a ser un agradecido de haber formado parte del gobierno de él y de los gobiernos de Cristina, porque nos permitieron cumplir con una premisa básica que era terminar con la impunidad de los genocidas, devolver la esperanza a quienes habían sido víctimas de esa dictadura y demostrarle al mundo que era posible juzgar a los criminales sin que se violaran tampoco sus derechos porque todos ellos tuvieron la posibilidad de presentar sus pruebas, de detener sus defensores, cosas que le negaron a sus víctimas, ¿no? Así que bueno, el recuerdo de Néstor debe estar siempre presente, porque además también hay un hecho que a veces olvidamos, aquella reunión de Mar del Plata, donde los yanquis nos querían imponer el alca, y entre Néstor y el comandante Chávez, al cual también recordamos siempre, le dijeron alca, al carajo, y pararon esa invasión, ¿no? Y eso tiene que ver con toda nuestra historia, ¿no? Porque cuando escuchaba a Citarrosa y reflexionaba sobre las elecciones en Uruguay y todo lo que se dijo antes, el reconocimiento de Pepe de que Uruguay fue un invento del imperialismo inglés, en aquel modo de los ingleses que estaban en camino de construir su fase imperialista, eso es una realidad. Ustedes piensen que para 1810 América tenía cuatro desreinatos nada más. ¿Cuántos países tenemos hoy en América? Más de 33. Y fueron posibles gracias a las divisiones que nos impusieron de afuera, porque divididos era más fácil lo mirarnos. Inglaterra, según el embajador ante la corte de Río de Janeiro, de su graciosa majestad británica, creó a Uruguay como un algodón entre dos cristales, ¿no? La idea de tener un Estado que permitiera, primero y principal, que el Río de la Plata fuera un río internacional, y por lo tanto abierto al comercio internacional, e impedir que Argentina tuviera, o lo que eran las Provincias Unidas en aquel momento, tuvieran una extensión y un poderío y el manejo del Río de la Plata como fuente de comercio, de negocios, etcétera, ¿no? Piensen que si hubiéramos mantenido los límites del Virreidato del Río de la Plata, Argentina tendría hoy a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, seríamos todo un solo país, ¿no? Ese germen de patria grande, ¿no? Eso por lo que lucharon nuestros próceres también, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan José Castelli, cuando llega a orillas del Titicaca, proclamó la libertad de todos los aborígenes de América. No dijo del Virreinato del Río de la Plata, de las Provincias Unidas del Sur, ni siquiera del lugar en donde estaba, de América, porque ellos pensaban en grande, pensaban en una patria unida que pudiera desarrollar una nueva manera de vida, una vida solidaria, una vida en común, ¿no? Que tuviera raíces no solo en lo que había sido la conquista española, sino en lo que nos habían enseñado los pueblos originarios. Recuerden que en el caso de América del Sur, la primera gran rebelión que se da es la de Tupac Amaru, ¿no? Con los aborígenes de Perú y cómo terminó masacrada, ¿no? Y también otros detalles, como que el primer territorio de América del Sur, aunque sea insular, que fue, que proclamó su independencia, fue Haití, de la mano de los esclavos negros, ¿no? De Toussaint Louverture y todos ellos, ¿no? Dato que se olvida, y Haití tal vez es todavía hoy castigado por esa osadía de tener esclavos que se declararon libres. Imagínense, ¿no?, frente a las grandes potencias, ¿no? Todo eso nos tiene que hacer pensar que este tipo de divisiones que se fomentan en todo lado, a lo único que favorecen es a los intereses de los poderosos, ¿no? ¿Quién se favorece de cuando nos peleamos entre nosotros? Pues el enemigo, que podrán tener sus diferencias, que generalmente son diferencias de negocio, a ver quién roba más que el otro, pero nosotros tenemos otro sentido y tenemos que tener en claro que frente a todo lo que es este avasallamiento que se pretende de las libertades democráticas, de los derechos, de no solo individuales sino colectivos, de lo que significa la salud pública, la educación pública, la seguridad pública también, de lo que significan las empresas nacionales, que tanto esfuerzo y tiempo nos costó conseguir. Todo eso hay que defenderlo y eso se defiende en unidad, porque si peleamos separados cada uno por un pedacito, terminan aplastándonos. Y esto es un dato que debemos recordar siempre y cada día. Y en gran medida esa fue la idea de Néstor. Néstor que no solo combatió al alta, casi no recuerden una sur, de la cual fue presidente, toda la idea de construir esa patria grande que había sido el sueño de Artigas, de Bolívar, de San Martín, de nuestros grandes próceres, y que esto había una tarea pendiente, una tarea de lograr la segunda y definitiva independencia de nuestros países. Por eso creo que hay que recordar a Néstor, pero hay que seguir su ejemplo, ¿no? Y como cierre, Néstor, cuando habló en un acto en las bibliotecas nacionales, él recitó un poema de un desaparecido, de Joaquín Areta, pero es un poema que viene muy bien para recordar a Néstor Kirchner. Un poema que dice, quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme, quisiera que me recuerden por haber hecho camino, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Y creo que así se ganó el que lo recordemos a Néstor Kirchner como el tipo que le devolvió la dignidad a los argentinos y que nos hizo renacer la esperanza. Muchísimas gracias, Luis. Luis Hipólito Alén, experto en Derechos Humanos, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, en la gestión de Eduardo Luis Dualde, creador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Feliz Juan Domingo para todos. Feliz Juan Domingo. Feliz Juan Domingo.